¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra clase de mierda, las clases de guitarra que definitivamente se convirtió en una verdadera, única e incomparable mierda. Me voy a agradecer las miles de visitas, muchos saludos desde muchas partes del mundo y hablando muy en serio, muy agradecido a los amigos venezolanos que siempre tienen un apoyo muy especial a pesar de que parece que allá el blues no es muy fuerte, pero siempre ellos mandando correos y cosas por el estilo. Bueno, ahí estamos en la quinta parte viendo progresiones de blues. Vamos acá, ¿cierto? Habíamos visto esta. Ahora lo haremos con acorde abierto, donde podamos tener cuerdas al aire, ¿cierto? Haciendo la misma teoría en el fondo, que es tocando las cuatro notas al mismo tiempo. Una, dos, tres, cuatro. Cada cuerda de la guitarra es una nota, ¿cierto? Pero a la misma vez pulsando partes, o sea, notas de la pentatónica mayor y la pentatónica menor de, por ejemplo, en el caso de mi mayor, acá. ¡Gracias! Se ve un poco complejo, no lo es. Obviamente para los que están más avanzados no lo será, pero mis clases siempre apuntan a los principiantes, a los amigos que no tienen la posibilidad de pagar unas clases de guitarra. Aquí están las clases de guitarra, las mierda clases para ustedes, para que puedan aprender blues, folk, jazz, rock, etcétera, lo que ustedes quieran. Acá nos vamos a centrar en esto, en el golpeteo. Nuevamente me acerco a la cámara para mostrarles cómo va el golpeteo, ¿cierto? Y es muy cerquita, fíjense. Ok, ¿cierto? Siempre ahí, con el ritmo de blues. Bajo, tres, bajo, tres, bajo, tres. La idea es que en esta progresión ustedes puedan alternar notas de la pentatónica menor de mi y de la pentatónica menor de do sostenido, quien sería, en estricto rigor, la pentatónica mayor de mi. O sea, acá, fíjense, en la segunda cuerda y la segunda cuerda y en la primera cuerda, en el segundo espacio en ambos, al aire. Es un excelente acompañamiento, fíjense. Pasamos a la. Al la acompañamos en la segunda, pero en la primera cuerda, en el espacio número tres y espacio número dos. ¿Y cómo va la otra mano? La otra mano está funcionando con tres dedos, ¿cierto? O en forma de cangrejito. Fíjense. ¿Qué puede ser ahí? Y combinado, se diría así. Tocando, obviamente. El bajo en la sexta cuerda, ¿cierto? Y pulsando acá. Y la, en la quinta cuerda. ¿Qué le había dicho? ¡Tsunami! Y hacemos un sí con séptima abierto. Fíjense. Un sí con séptima. La. Mi mayor. Al aire. Quinta. Sostenido. Sí. ¿Fijaron? Esa es la combinación perfecta. Vamos de nuevo. Sienten, sin esta mano. Música Una mierda, pero les puede servir de mucho Es básico, pero nos va a ayudar bastante para poder progresar en sus clases de blues Nos vemos en la próxima Música